Buenos días, soy Ortiz Rodrigo, trabajamos para la Asociación Civil de Eusebio Castaño. Mi función es vocal en la asociación. Hemos sido convocados para la financiación del proyecto que tenemos. Nosotros en la asociación contamos en sentido con una escuelita barrial y a la misma vez con la apertura de un comedor. Bueno, esta financiación nos va a ayudar a comprar la compra de insumos en sentido para la escuelita barrial y para el comedor también. Hace un año y medio, dos que estamos como asociación civil. Las oportunidades quedan tan muy buenas por el contexto de hoy en día, que por ahí es complicado conseguir todo lo que uno necesita. Para conocer en la escuelita barrial, ellos practican fútbol, el deporte de fútbol, y es complicado por ahí comprar todos los elementos que ellos necesitan. Y esto está bueno porque nos brinda un poco de ayuda para ellos, queman todo. Y de paso también para el comedor, para poder comprar lo que faltan, como sea olla, utensilios. Pero bueno, todo esto está muy bueno.